¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Por favor que te tiras al piso, vengo con la doctora Lesslie. No manches, Rafa. ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cómo te lo hiciste? No, no, ¿cómo te lo hiciste? Por intenso en el ejercicio. Te caíste, te caíste ¿no? ¿Qué quieres, ver primero la herida de cerca o quieres saber cómo pasó? Qué feo la idea de cerca. A ver. ¡Ay no, no, no! Rafa, traes burros, traes bolas. Me hicieron unas bolas acá. Y aquí creo que se ve el hueso. Pero no... Rafa, eres un intenso frutis. Sí se ve el hueso, a ver, puedes moverlo porque es que no puedo ver. Como de algo blanco. No, no es el hueso. Rafael, ¿cómo te lo hiciste? Ven, te voy a contar cómo pasó todo. Todo pasó aquí en el baño. Por andar saltando. Sí. Mira, hay un ejercicio que es brincar a la silla y bajas. Pero dije, vamos a llevarla al siguiente nivel, ya está muy fácil para mí. Tu siguiente nivel, tu intensidad. Entonces sí está mucho más alto que la silla. Entonces sí había muchos, pero hubo uno como... Iba como en el 20 o algo así, donde las piernas ya no me dieron y fue como de... Yo escuché una caída, como un golpe, pero dije, Rafa y su intensidad seguro. ¿Y saben qué fue? O sea, me tardé en parar como dos minutos y luego me fui así, todo malo, ¿no? A sentarme y dije, lo primero que pensé dije, con razón los guerreros de antes, espartanos, y todos los griegos, todos esos tenían espinilleras porque de verdad te tiran como si te sacaran el aire, no te podías mover y te quedas... Lo que esto hace muy feo. ¿Cómo que? ¿Lelly? ¡Lelly! No, no, no. ¡Lelly, Lelly! ¡Lelly! ¡Ley, ya, ya! ¡Lelly, ya, ya, ya! ¡No tienes que estar haciendo eso! No, no se escurre. Deja que mi cuerpo haga lo que tiene que hacer, por eso pone sangre. Ya. ¡Ay, ay, ay! Ya, 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 Lesslie, en serio, ya, no quiero, me arrepiento de venir con la doctora Y el día de hoy mi outfit serán shorts para dejar que se recupere Porque de repente como que empiezan a sangrar otra vez, no sé si ven Ya me lo había limpiado todo y uy, vean, estoy sangrando de nuevo Bueno, el día de hoy es que hace calorcito, pero ¿saben qué me está pasando? Que de repente me duele muchísimo esta pierna Y, o sea, como que me paraliza, no me puedo mover hasta allá, después de unos segundos No sé si eso es normal o qué, pero bueno Ya andamos curando a Rafa Asistente mía, ayúdame Vean esto, o sea Terminante, vamos a ponerle lavanda Ya, ya, Lesslie, ya, ya, ya es muchísimo Lesslie, eso es un aceite, es muy intenso Sí, claro Me voy de aquí, es que me voy de aquí Ahí te quedas Me voy de aquí Te falta esta No, Lesslie, a ver, ya A ver, vamos a hacer esto, deja una pierna con lavanda y la otra sin lavanda Vamos a ver No, te va a ir Y está mi cuerpo, la lavanda Mi cuerpo sabe curar ¡Adiós!